Subtitulado por Jnkoil ¡Vamos! Me cago en él. Me cago en el pie. La pera mía está tomando algo por aquí. En блиn, la pera mía está tomando baratas. Be Sale de Secular de C wired. ¿Eh? ¡Cuándo se va a Yesterday! pasamos por al lado y ya está hostia que buena otra mira la dos ha bajado y i i i i i i Ahí está. Muy bien, Aria. ¿Dónde salió esa? Esa igual era la que salió para allá. Puede ser. Muy bien, Aria. Estaba tocando perra. Muy bien, Aria. Chito, va. No sé qué están mirando las aperricas. No sé. ¿Logan tira para allá? No sé qué están mirando las aperrías. ¡Joder! ¡Dos! ¿Eso qué es de otro voto? Sí. ¡Va, Vali! ¡Vírala! ¡Vali! Creo que hay una ahí, ¿no? ¡Aria! ¡Diputada! Mira dónde la sacas, ¿sabes? Se ve que la ha venido siguiendo. Tienes que enseñarles lo de las tablillas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mírala! Dios Vaya regalito les hemos hecho a botarla No, nos vamos a buscarla ahí al otro lado ¡Vienta el otro aquí! ¡Viene para acá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me parece que me ha hecho pilli la oreja ¿Qué dices? ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con la mata tío ya ha sonado y ya está la perdida ¡Lleva! ¡Muy bien! 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 ¡Shh! ¡Muy bien! Míralo, se ve que ha pillado uno con la boca ahí alguien, en la área o algo. Me he hecho para atrás por si saliera para acá. Si lo ha pillado con la boca la área, lo tiene ahí. ¿La ves? Está aquí dentro, justo en todo el medio de la mata. Hostia la área, que máquina. Hostia como estaba ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, vale, vale. Muy bien. Sí, vale, vale. ¡Ey! Tiene como estaba ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ojo. Una peli. El arbolico ese te ha jodido la vida. Como encuentro los perros de una charca, meto la lengua, pero vamos. ¿Puedo ofrecer agua de esta? Tiene una poca, ¿eh? No se ha dejado la para los perros, yo se demoro aquí porque me recojan un ceprón o algo. Me cago en la puta leche. Me la jodido. ¿Me han movido? Me cago. Está muy buena. ¡Buena! Me cago. Ya lo habéis tirado ¿Tú lo habéis matado? Sí Buena, buena